Enciende mi fuego de las puertas desde Cuautla, Morelos, la tierra de Zapata para todo el mundo. Vamos, nena, enciende mi fuego. Vamos, nena, enciende mi fuego. Trata de incendiar la noche. No hay tiempo para olvidar ni estancarnos en el todo. Inténtalo, no pierdes nada. Nuestro amor en vida funeral. Vamos, nena, enciende mi fuego. Vamos, nena, enciende mi fuego. Trata de incendiar la noche. No hay tiempo para olvidar ni estancarnos en el todo. Inténtalo, no pierdes nada. Nuestro amor en vida funeral. Vamos, nena, enciende mi fuego. Vamos, nena, enciende mi fuego. Trata de incendiarla. Noche, si sabes, no sería verdad. ¿Qué sería yo mentiroso? Si te dijera, mi nena, no puedes tomar más altura. Vamos, nena, enciende mi fuego. Vamos, nena, enciende mi fuego. Trata de incendiar la noche. Vamos, nena, enciende mi noche. Trata de incendiar la noche. Trata de incendiar la noche.